que onda raza, miren este es aquí les voy a grabar el mercado de Candelaria Campeche este es el mercadito aquí de Candelaria Campeche no hay problema si les grabo aquí promocionamos el negocio, que no? que venga la gente a comprar aquí al mercado de Candelaria Campeche que no? miren aquí se siembra mucho el chile habanero puro habanero puro habanero aquí en el sur acá esta la carniceria de este lado y aquí esta el chorizo ¿quieren salir en el youtube? saludos para donde? saludos para donde? ahí lo van a ver en el youtube ya lo hago lo van a ver en el mercado de Candelaria Campeche de verdad? a ver aquí esta el cachetón hola 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 como estan? bien gracias les saludo con la izquierda porque trae como su abuelita mucho gusto señora Juan González para servirle y aquí le vamos a vengan a aquí a tomarse unos tubos buenos en el mercado de en el mercado de Candelaria Campeche lo promocionamos no? gracias andale este es el mercado de Candelaria Campeche este es el mercado de Candelaria Campeche Aquí está el centro del pueblito. Aquí se usan mucho estas vainas del pisciclo.